Ven por el mundo, grita la gente, que el amor de Dios lo acaba y la voz de Dios se pierde. Ven por el mundo, grita la gente, que el amor de Dios lo acaba y la voz de Dios se pierde. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Vive la Palabra. Vive la Palabra quiere ser un programa que lleve a vuestras casas la buena noticia del Evangelio, que la Iglesia Católica proclama cada domingo. Gracias por abrirnos una semana más vuestras casas a través de TV Onda. La razón de ser de Vive la Palabra es ayudarnos a preparar la gran fiesta del domingo de los cristianos, que es la Eucaristía. Quiere ambientarnos para llegar mejor preparados a nuestras parroquias de la Asunción, Virgen del Carmen y San Bartolomé, para poder participar de la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía que Jesús pone cada domingo para todos sus amigos. Este domingo, día 17 de febrero, estamos en el sexto domingo del tiempo ordinario. El Evangelio de este domingo proclama dichosas a las personas que quieren construir su vida a través de las propuestas del Evangelio de Jesús y llama infelices a las personas que prefieren construir su vida desde el egoísmo, la autosuficiencia, el orgullo, las personas que no necesitan ni a Dios ni a las otras personas en su vida. El Evangelio de Lucas nos deja claros cómo los preferidos de Dios son las personas que viven la sencillez, la humildad, la debilidad, es decir, aquellas personas que en su vida de cada día necesitan a Dios y a sus hermanos. Y sin embargo, a la luz de los criterios de este mundo, son personas desgraciadas, marginadas e incapaces de hacer oír su voz y su criterio ante los que se creen más poderosos. Pero para saber a lo que me estoy refiriendo, será mejor que veamos juntos este trocito del Evangelio. ¡Felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios! ¡Felices los que tienen hambre, porque quedarán satisfechos! ¡Felices ustedes los que lloran, porque después reirán! ¡Felices ustedes cuando la gente los odie, los expulse y los desprecie como cosa mala por causa del Hijo del Hombre! ¡Llénense de gozo en ese día, porque recibirán un gran premio en el cielo, pues también así maltrataron a los profetas, los antepasados de esa gente! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es todo lo que tengo. ¿Cómo que es todo lo que tienes? ¡Ay, entre de los ricos! Porque ya han tenido su alegría. Debe estar loco, no quiere ser rico. Hay de ustedes los que ahora ríen, pues van a llorar de tristeza. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, pues así hacían los antepasados de esa gente con los falsos profetas. Como habéis visto, continuamos en Galilea, en la primera parte del Evangelio de Lucas, en la que el evangelista nos va contando la actividad de Jesús por aquellas tierras. En esta primera parte de su evangelio, Lucas intenta presentar a Jesús como el Hijo de Dios y al mismo tiempo quiere presentarnos el programa de salvación y de liberación que el Mesías va a cumplir a favor de las personas que sufren de los oprimidos, dirá él. La primera parte del tercer evangelio está dominada por el episodio de la sinagoga de Nazaret, donde Jesús nos anunció hace dos domingos su programa. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido, me ha enviado para anunciar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, decía Jesús. Las bienaventuranzas y malaventuranzas de Lucas hay que entenderlas desde este mensaje de salvación que anuncia Jesús. Con Jesús llega la salvación para los pobres y los débiles. Un detalle propio de Lucas es que, según él, Jesús pronuncia este discurso en la llanura, a diferencia del evangelista Mateo, que nos dirá que las bienaventuranzas se proclaman desde el monte que está frente al lago de Tiberiades. Jesús ha pasado la noche en oración, según Lucas, ha escogido a los doce a los que ha dado el nombre de apóstoles. Ahora él desciende de la montaña junto con los doce. Y una vez que ha llegado a la llanura, encuentra, como hemos visto, dos clases de personas. Un grupo numeroso de seguidores, de discípulos, y una inmensa multitud de personas que han llegado de toda Judea, de Jerusalén, de Tiro y de Sidón. Y la muchedumbre se siente desorientada y abandonada. Y busca a Jesús por dos motivos. En primer lugar, porque quiere escuchar su palabra. Y en segundo lugar, porque quiere ser curada de sus males. La gente trata de tocar a Jesús, porque se da cuenta de que en él hay una fuerza que hace el bien y cura a las personas. Jesús acoge a todos los que lo buscan. Entre la muchedumbre hay judíos y extranjeros. Los extranjeros son uno de los temas preferidos de Lucas. Y dice el Evangelio que Jesús, levantando los ojos sobre los discípulos, dijo, Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Cuando Jesús dice pobres, está pensando en el Antiguo Testamento. En una clase de personas que no tienen bienes, que se encuentran a merced de la prepotencia y de la violencia de los poderosos. Son personas desprotegidas, explotadas, sin voz en la sociedad en la que viven. Son personas privadas de sus derechos y de su dignidad por los poderosos de su tiempo. Todas las personas que entonces y hoy, porque solo hay que ver el informe que nos presentaba Manos Unidas la semana pasada, porque solo hay que ver la cantidad de personas que viven tiradas por las calles de nuestras grandes ciudades. Pues todas estas personas son los primeros destinatarios de la salvación que Dios, a través de Jesús, nos ofrece. En la segunda y tercera Bienaventuranzas, Jesús dice, Dichosos vosotros los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Dichosos vosotros los que ahora lloráis, porque reiráis. Lo que ahora vivamos y suframos no es definitivo. Lo definitivo es el reino de Dios que Jesús quiere construir con la ayuda del Espíritu Santo y con cada uno de nosotros y nosotras. Construir el reino de Dios, vivir como Dios Padre quiere que vivamos, supone sufrimiento y persecución. Pero una cosa es cierta, el reino de Dios triunfará, y según Jesús, vosotros seréis saciados y reiréis. La segunda Bienaventuranza nos recuerda el cántico del Magnificat de María, colmó de bienes a los hambrientos. La tercera nos recuerda al profeta Ezequiel, que habla de las personas que suspiran y lloran por todas las condenas sufridas en Jerusalén. La cuarta Bienaventuranza se refiere al futuro. Dichosos vosotros cuando los hombres os odien y os metan en prisión por causa del Hijo del Hombre. Alegraos aquel día y saltad de gozo, porque grande será vuestra recompensa, porque así fueron tratados los profetas. Las Bienaventuranzas, como veis, manifiestan lo que Jesús había dicho en la Sinagoga de Nazaret, en el inicio de su actividad. Él es el enviado por Dios a nuestro mundo. Él ha venido a salvar, a liberar a los que sufren, a los oprimidos, a los que otros les privan de sus derechos y su dignidad. Él ha venido a salvar a los sencillos y a los humildes. A estas personas Jesús les anuncia que ellos son los preferidos de Dios y Él, como Hijo de Dios, les ofrece la vida y la libertad. Por eso los llama dichosos o bienaventurados. Después de las cuatro bienaventuranzas a favor de los pobres y marginados, vienen cuatro malaventuranzas o amenazas contra los ricos, los que están saciados, los que ríen, los que son alabados por todos. Estas cuatro amenazas se encuentran en el Evangelio de Lucas y no se encuentran en el Evangelio de Mateo, porque Lucas será un autor mucho más radical que Mateo en denunciar la injusticia. Al transmitir estas palabras de Jesús, Lucas está pensando en los cristianos del siglo I. Había ricos y pobres, pero había mucha discriminación contra los pobres por parte de los ricos, discriminación que, por otro lado, marcaba la estructura del Imperio Romano. Jesús critica dura y directamente a los ricos. «Vosotros los ricos ya tenéis vuestro consuelo». Pero cuando los discípulos se asustan, Jesús les dirá, «Para Dios nada es imposible». «Hay de vosotros los que ahora estéis hartos porque tendréis hambre». «Hay de vosotros los que ahora reís porque lloraréis». Estas dos amenazas indican que para Jesús la pobreza no es una fatalidad, sino el fruto del enriquecimiento injusto por parte de algunos. Aquí también es bueno recordar las palabras del Magnificat de María. «A los ricos los despide vacíos». «Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros». Del mismo modo hacían sus padres con los falsos profetas. Esta cuarta amenaza se refiere a los judíos, a los hijos de aquellos que en el pasado elogiaban a los falsos profetas. Citando estas palabras de Jesús, Lucas está pensando en los judíos convertidos de su tiempo, que se servían de su prestigio y de su autoridad para afirmar que la salvación de Dios iba solamente dirigida a los judíos y a nadie más, como podemos leer en el libro de los hechos de los apóstoles. Las advertencias a los ricos no significa que Dios no tenga para ellos la misma propuesta de salvación que ofrece a los pobres. De lo contrario, no podría ser el Dios padre de todos. Significa que las personas que persisten en su egoísmo, en su prepotencia, en su injusticia, en su autosuficiencia, no tienen sitio en el reino de Dios. Ahora bien, las personas que son capaces de compartir sus bienes, tengan lo que tengan, mucho o poco, las personas sencillas y humildes, las personas de corazón noble que necesitan a Dios y a las demás personas en su vida, esos son los que forman parte del reino de Dios aquí en la tierra y después en el cielo. Vamos a disfrutar con esta bonita canción que resume también este mensaje que estoy comentando para todos vosotros. ¡Gracias! 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 La presencia tendrá, felices los que lloran y sufren muchas penas, recibirán consuelo y sus almas cantarán. Felices los pacientes, los que no desesperan, su premio será grande, la tierra heredarán. Felices los que quieren que reine la justicia, su sed será saciada y más aún no tendrán. Alegrense ustedes, si es que por causa mía, los persiguen, los insultan o los puedan calumniar. La recompensa es grande, no temas ni se asusten, en el seno del Padre consuelo encontrarán. Felices los que tienen, entrañas compasivas. Porque misericordia, de Dios recibirán. Felices los que tienen, un corazón muy limpio, bendita recompensa porque a Dios ellos verán. Felices los que siempre, trabajan por la paz. Hijos del Padre eterno, así los llamarán. Y si son perseguidos, a causa de lo bueno, el reino de los cielos en herencia ellos tendrán. Alegrense ustedes, si es que por causa mía, los persiguen, los insultan o los puedan calumniar. La recompensa es grande, no temas ni se asusten, en el seno del Padre consuelo encontrarán. En el seno del Padre consuelo encontrarán. La propuesta que Jesús nos hace este domingo nos presenta una manera de ver la vida muy diferente a la que nos presenta nuestro mundo. En nuestra sociedad llamamos dichosos, bienaventurados, a los que tienen dinero, aunque ese dinero sea fruto de la explotación de los más pobres. A los que tienen poder, aunque sean prepotentes y favorezcan siempre a los mismos. A los que tienen influencia, aunque esa influencia se la hayan ganado a costa de la corrupción. Sin embargo, Jesús llama felices, dichosos, bienaventurados, a los pobres, a los desfavorecidos, a los débiles. A estas personas es a las que Dios les ofrece sus propuestas de salvación y a los que invita a formar parte de su familia. Este domingo Jesús quiere mandar un rayo de esperanza a todos aquellos que se sienten pobres, pequeños, a todas las personas que sufren. También a aquellas personas que la sociedad desprecia y olvida. La Iglesia nos invita a llevar a nuestra vida de cada día las palabras de felicidad que escucharemos este domingo. A que las transformemos en actitudes de alegría, de ilusión, de entusiasmo, cuando nos encontremos con las personas que viven con nosotros. Y de manera especial, cuando nos encontremos con los preferidos de Jesús. Hasta aquí hemos llegado con nuestro programa Vive la palabra de esta semana. Jesús quiere alegrar la vida de las personas. Ayúdale con gestos sencillos pero contundentes. Da los buenos días con una sonrisa a lo largo de esta semana. Utiliza la palabra mágica gracias. Y con la fuerza del resucitado, ayuda, comparte, perdona. Os invito, como cada semana, a acudir a nuestras parroquias de la Asunción, Virgen del Carmen, San Bartolomé. A celebrar esta palabra con otros cristianos. Pues solo en la parroquia podremos escuchar su palabra, comer su cuerpo y cargar las pilas para la semana que viene. Que el Señor nos conceda a todos un buen domingo y una buena semana. Y que nuestra Madre del Carmen, de la Esperanza, nos cuide, nos bendiga y nos proteja. Hasta el próximo programa y sed buena gente. ¡Ven por el mundo! Grita la gente El amor de Dios no acaba Y el amor de Dios se pierde